Estoy contra la espada y la pared La verdad que no sé qué voy a hacer Me siento locamente enamorado De una mujer que yo no debo querer Sabemos que los dos somos culpables Por habernos entregado el corazón Amándonos muy fuerte en cuerpo y alma Complicando cada vez la situación Las horas y los días son eternos No logramos encontrar la solución El destino nos cruzó en este camino Dios perdón, échanos tu bendición Sabemos que los dos somos culpables Por habernos entregado el corazón Amándonos muy fuerte en cuerpo y alma Complicando cada vez la situación Las horas y los días son eternos No logramos encontrar la solución El destino nos cruzó en este camino Dios perdón, échanos tu bendición El destino nos cruzó en este camino Dios perdón, échanos tu bendición